¡Hola a todos! A la hora de grabar audio, muchas veces nos preguntamos qué frecuencia de muestreo deberíamos usar, para grabar audio de calidad. Hoy vamos a hablar sobre este tema, que tal vez parezca simple, pero que puede ser bastante complejo. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Antes de empezar, si te gustan mis videos, me ayuda un montón que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Es algo rápido y es una forma de ayudarme a seguir haciendo más tutoriales. Y si querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon y Cafecito, en los links que aparecen en pantalla. ¡Gracias! Empecemos primero hablando sobre qué es la frecuencia de un muestreo, o el Sample Rate en inglés. Cuando grabamos audio digital, nuestra interfaz de audio, lo que hace es grabar una serie de muestras por segundo. Haremos ahora algo de prueba, para poner de ejemplo. Acá vemos la onda de audio de lo que grabé recién. Si hacemos zoom, llega un momento, en que se empiezan a ver los puntos de la onda de audio. Cada uno de estos puntos, es una muestra que se grabó y representa un número. La cantidad de números que se graban por segundo, representa la frecuencia de muestreo. Por ejemplo, si grabamos a 44100 Hz, entonces vamos a grabar 44100 números por segundo. Mientras más números por segundo grabemos, mayor calidad va a tener el audio. Aunque también a mayores frecuencias de muestreos, vamos a necesitar más poder de procesamiento de nuestro CPU. Y además, vamos a necesitar más almacenamiento. Oye, oye, despacio cerebrito. Bien, vamos de a poco. Escuchemos un audio de ejemplo, a diferentes frecuencias de muestreo, así escuchemos como afecta la calidad del audio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El audio de menor calidad que escuchamos, es el de 8000 Hz. Y como vimos en el analizador de frecuencias, en este audio no hay información más allá de los 4000 Hz. Esto es porque una onda de audio, necesita el doble de la frecuencia de muestreo, para hacerse ampliada. Lo que tal vez ya conozcas del Teorema de Nyquist. No me hable con trabalenguas. Veamos un ejemplo práctico de esto, así queda más claro. Tengo por acá, un proyecto de prueba, con un sintetizador, solamente con una onda senoidal. En el ítem MIDI, dibujé algunas notas agudas. Sé que estas notas pueden ser molestas, pero escuchemos y veamos las frecuencias en el analizador. Si renderizo esto a 8000 Hz, las últimas notas van a desaparecer. En el audio renderizado, ya vemos que faltan las últimas dos notas. Pero escuchemos y veamos el analizador. Las últimas dos notas desaparecieron, ya que las frecuencias de las notas son mayores a 4000 Hz, y 4000 Hz por 2 es mayor a 8000 Hz. O sea, que no pudieron ser sampleadas. Ahora que ya hablamos sobre qué es la frecuencia de muestreo, hablemos un poco de historia. En los orígenes del audio digital, todavía no había un estándar aceptado, en cuanto a qué frecuencia de muestreo usar para grabar, y se usaban distintas frecuencias de muestreo. Como por ejemplo, 37500 Hz o 50000 Hz. Luego se estandarizaron las frecuencias de muestreo de 44100 Hz y 48000 Hz. Estas frecuencias se eligieron por sobre los 40.000 Hz, ya que los humanos escuchamos frecuencias en el rango de 20 Hz a 20.000 Hz. Entonces, para samplear las frecuencias de hasta 20.000 Hz, se necesitaba una frecuencia de muestreo de más de 40.000 Hz. Los CDs de audio adoptaron la frecuencia de muestreo de 44100 Hz, por lo que luego el estándar mínimo para grabar audio para música, fue el de 44100 Hz. Este estándar se mantiene prácticamente hasta el día de hoy. Entendido. Aunque igualmente es posible grabar a una frecuencia de muestreo mayor, como 48000 Hz o 88200 Hz, y luego resamplear hacia 44100 Hz de ser necesario. En el caso de grabar audio para video, la frecuencia estándar que se usa hasta el día de hoy, es la frecuencia de muestreo de 48000 Hz. Este es el estándar que incluso las plataformas de streaming de video, requieren hoy en día. Por ejemplo, en las especificaciones de Netflix, podemos ver que especifica una frecuencia de muestreo de 48000 Hz, con 24 bits de profundidad. En resumen, si grabas audio para video, ya sea los diálogos o la música, lo usual es usar 48000 Hz. Enterado. En caso de grabar audio para producir música, ya sea para un CD o para las plataformas de streaming de audio, el mínimo requerido es 44100 Hz, aunque se puede grabar a frecuencias de muestreo mayores. Por ejemplo, Apple Music, acepta música en frecuencias de muestreo, desde los 44100 Hz, hasta los 192000 Hz. Ahora tal vez se estén preguntando, entonces si produzco música, ¿a qué frecuencia de muestreo grabo? ¿A 44100 Hz? ¿O a alguna superior como 48000 Hz, o incluso 192000 Hz? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. No es una pregunta que en mi opinión tenga una respuesta fácil, pero antes de intentar responder esto, hablemos sobre algunas cosas más. Hablemos un poco sobre resampling, algo que mencioné hace un momento. Si renderizamos, exportamos un audio, de una frecuencia de muestreo, a otra frecuencia de muestreo distinta, vamos a hacer resampling. O sea, vamos a estar convirtiendo un audio, entre dos frecuencias de muestreo distintas. Por ejemplo, si tengo un audio que está en 48000 Hz, y voy a renderizarlo, acá en las opciones podemos elegir la frecuencia de muestreo, para el archivo de destino. Si elegimos la misma frecuencia de muestreo en que está nuestro audio, entonces no vamos a hacer resampling, ya que no se convierte de frecuencia de muestreo. Pero si elegimos otra frecuencia de muestreo, por ejemplo, si elijo 44100 Hz, entonces se va a resamplear usando un modo de la lista que vemos acá. Esta lista está ordenada por calidad, en donde el primer modo es el que va a dar menor calidad en la conversión, y el último modo va a dar mayor calidad. Escuchemos la diferencia al resamplear esta música. Primero escuchemos la salida de resamplear a 44100 Hz, con el modo de menor calidad. Y ahora escuchemos la salida de resamplear a 44100 Hz, con el modo de mayor calidad. Como habrán escuchado, el modo de menor calidad introdujo unas frecuencias agudas, que no queremos. Entonces, al hacer resampling, lo ideal es usar un modo de alta calidad. Hago una aclaración, no solo se hace resampling al exportar un proyecto a otra frecuencia de muestreo, sino que también se usa el resampling al cambiar de velocidad un audio, o al usar marcadores elásticos, etc. En el caso de que convirtamos un audio a una frecuencia de muestreo menor que la original, esto además se llama Downsampling. Si convertimos hacia una frecuencia de muestreo mayor que la original, en cambio se llama Upsampling. Grabar a una frecuencia de muestreo menor, por ejemplo a 44100 Hz, y luego convertirlo a una frecuencia de muestreo mayor, por ejemplo a 192000 Hz, generalmente no tiene mucho sentido, ya que al convertir desde una frecuencia de muestreo menor, no se agrega información relevante al audio. Por ejemplo, si tenemos un audio en 8000 Hz, y lo convertimos a 48000 Hz, el audio no va a tener alta calidad, por más de que usemos un modo de resampling de alta calidad. Con esto quiero decir, que si queremos subir nuestra música a un distribuidor, para que luego esté, por ejemplo, en Apple Music, con un perfil de alta calidad, entonces deberíamos grabar nuestro audio original, directamente en una frecuencia de muestreo de 88200 Hz o superior, y no grabar a 44100 Hz, y luego convertir a una frecuencia de muestreo mayor, ya que a este audio le faltaría información, y no sería realmente de alta calidad como pide Apple Music. Muy lindo todo esto, pero entonces, ¿A qué frecuencia de muestreo deberíamos grabar nuestra música? Bien, como dije antes, me parece que no hay una respuesta fácil para esto, pero podemos tener algunas cosas en cuenta para decidir. Uno, es que si queremos producir música para las plataformas de streaming, que cada vez están agregando más servicios de alta calidad, de más de 48000 Hz, entonces deberíamos grabar al menos en 88200 Hz. Aunque tenemos que tener en cuenta, que vamos a necesitar una computadora, lo suficientemente potente, para manejar estas frecuencias de muestreo altas. Y que en mi opinión, los servicios de alta calidad, son más marketing que otra cosa, ya que los humanos no podemos escuchar las frecuencias altas, que estos servicios ofrecen. Igualmente, se podría argumentar, que estas resoluciones altas, evitan problemas de aliasing. Pero esto es tema para otro video. Podríamos hablar sobre esto en otro video, si les interesa. Dos, que si vamos a grabar en 44100 Hz, o 48000 Hz, hoy en día, los algoritmos de conversión, funcionan muchísimo mejor que hace unos 10 o 15 años. Y la conversión con cualquier estación de audio digital moderna, entre estas dos frecuencias de muestreo, es prácticamente imperceptible. Así que cualquiera de las dos que elijas, está bien. Después de todo, a nadie que esté escuchando tu música, le va a importar si grabaste en 44100 Hz, o 48000 Hz. Por supuesto que sí. En lo personal, yo prefiero grabar todo 48000 Hz, ya que además de ser inmediatamente compatible con el estándar de audio para video, 48000 Hz le da un poco más de espacio, para las frecuencias agudas. Aunque podríamos hacer un video sobre 44100 Hz versus 48000 Hz, más en detalle si les interesa. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.